Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer Y estamos mis hermanos y mis hermanas analizando con todos ustedes El defensor número uno del credo niceno, Atanasio de Alejandría Y hemos estado dialogando en el programa anterior con todos ustedes Como él presenta grandes dificultades a la hora de determinar cuál es el papel, la función que juega el alma humana en la persona de Cristo Para él, para Atanasio no es un factor teológico necesario para poder explicar la acción redentiva y salvífica de Cristo en el género humano Porque uno de los hechos fundamentales de la cristología atanasiana es que en la persona de Cristo Dios nos ha deidificado Nos ha hecho, Dios nos ha salvado al hacerse él humano, al hacerse hombre De esto es que vamos a hablar precisamente en este programa Nos encontramos con las extrañas circunstancias de que Atanasio hace de la carne de Cristo El sujeto físico de unos procesos que tienen su sede natural en el alma Atanasio puede hablar de una ignorancia de la carne De ellos se desprende, que él tampoco llegó a la idea de un saber humano De un conocimiento humano limitado en Cristo Y el ámbito de la psicología humana del Señor queda tan reducido Que apenas permite construir esa psicología Pues al negar la psicología humana Atanasio va a presentar grandes dificultades Para contrarrestar a los arrianos Que prácticamente afirmaban que Jesús era un ser especial Un ser intermediario, un ser extraordinario Que sin embargo padeció de manera anímica Padeció en su alma Tenía problemas en su alma Cosa que Atanasio niega rotundamente El Cristo muerto como el Cristo vivo de Atanasio Revela una escasa huella del alma Atanasio explica la muerte del Señor Siguiendo un esquema logosal Como ya se lo he explicado de diferentes modos Como un separarse, como un separarse en logos del cuerpo Atanasio desconoce la definición de la muerte Como separación del alma del cuerpo Pues en su interpretación de los textos Donde Cristo dice como hombre Anteos pinos Ahora mi alma está turbada Y pronunció como dio la frase Nadie me la quita Yo la doy voluntariamente Tengo poder para darla Y poder para recobrarla En lugar del alma La turbación era propia Citamos a Atanasio La turbación era propia de la carne Y el poder de entregar el alma Y recobrarla La voluntad No ella propia De los hombres Sino del logos El hombre no muere Por su propio poder Sino por necesidad De la naturaleza E involuntariamente El Señor siendo inmortal Pero en posesión de una carne mortal Tuvo poder para separarse del cuerpo En cuanto Dios Y recobrarlo de nuevo A voluntad El texto expresa Una separación Y una recuperación del alma De tal modo que cuando Cristo muere Se separa el alma Y luego se da una recuperación del logo Con el cuerpo Y al utilizar Atanasio El esquema Logos Sanz Lo considera suficiente Para interpretar la muerte de Jesús Por lo que el alma No ejerce ninguna función Sino que es una actividad vital Del logos Si el cuerpo de Cristo Cayera enfermo Y el logos Se apartase de él Sería incongruente Para que el que curaba Las enfermedades de otros Dejar que el propio instrumento Sucumbiera A la enfermedad Por tanto Tenemos que el morir para Cristo En la cristología Atanasiana Significa Para él Separación del logo Y su cuerpo Y aunque Atanasio excluye Que el logo separado Se haga visible Su ausencia Es perceptible En los efectos Que acontecen En el cuerpo Ya que en él Cezan los signos De la vida Porque la actividad física Y somática Proviene del logos Citamos No sería necesario El sepulcro Entonces el cuerpo Habría ido a predicar A los espíritus Del inframundo Pero él El logo Fue a predicar José Envolvió el cuerpo Lo depositó En el Golgota Y todos comprobaron Que el cuerpo No era el logos Sino Cuerpo Del logos Puesto que Al depositarlo En el Golgota El cuerpo No posee vida Porque el logo Ya no estaba El logo Había descendido A los infiernos Estoy Hermanos y hermanas Siguiendo a Atanasio No vayan a creer Que no estoy diciendo Que esta es la fe Que sostiene La iglesia Estoy diciendo La postura Que sostiene Atanasio De Alejandría En el siglo IV La argumentación Es algo rara Porque descansa En un doble Supuesto Por un lado El logo Efectó El descenso Al inframundo Y por el otro Cristo es un cuerpo Visible Y un logos Invisible Porque al admitir El descenso Del logos A los infiernos Deja perfectamente Claro que el alma De Cristo No es un factor Real en la Interpretación De la muerte Y del Y del morir De Cristo Al descender A los infiernos De esta manera El cuerpo Es el órgano Del logos Tanto en la vida Terrena de Cristo Como en su muerte Con la cual se destaca Su visión profunda Del vínculo De la palabra divina Con la carne Al considerar El cuerpo Un órgano Un instrumento La carne Se convierte En instrumento Movido directamente Por el logos El se hizo hombre Y por eso Necesitó del cuerpo Como instrumento Humano De este modo Atanasio Expresa dos cosas La unidad De sujeto En Cristo Y la diversidad Entre el sujeto Y el instrumento Mediante el cual Se realiza La actividad Salvadora Del logos Pero también Su trascendencia Sin renunciar A la plena unión Del logos Con la carne Citamos Hemos tenido Que examinar Primero esto Que el obra Como Dios Cuando vemos Que hace O dice Algo De modo divino Mediante El instrumento De su cuerpo Y cuando lo vemos Hablar Y sufrir Como hombre Sabemos también Que el El logos Sostiene la carne Y se hizo hombre Y hace Y dice Eso Si es verdad Que el logos Es el principio De toda vida En Cristo También queda Comprometida Conceptualmente La idea Instrumental De la carne A la muerte De Constantino En el año 361 Y al ascender Como emperador Al trono Juliano El apóstata Este va a favorecer A los obispos De las distintas Facciones Con su regreso Del exilio Donde estaba Desterrado Solo será Atanasio Quien aprovechará La ocasión Para convocar Un sínodo Con los obispos En Alejandría En el año 362 Llamado Tomus Antioquenos Para Con lo cual Pretendía Reagrupar Y unificar Los que Habían Permanecido Fieles Al credo Niceno Reforzar Su cohesión Y ganar Al principal Grupo De la oposición Los homo Eusianos Lo más Importante Del tomus Es que por primera Vez La cuestión Cristológica Se puso Sobre el tapete Y donde Conocemos Las distintas Facciones Teológicas Que a mediados Del siglo IV Iban cobrando Mayor relieve Por todo esto En el marco Del gran ideal De Atanasio Cuando regresa Del destierro Era este Hacer El credo Niceno En todo Hacer valer El credo Niceno En todos Los aspectos Era la única E indispensable Condición De la paz Que debía Restablecerse En Antioquía Este fue Su afán Cuando regresa Del exilio Unificar Todas las corrientes Teológicas Que defendían El credo Niceno Ese fue Su esfuerzo Y puso Su empeño En traer Incluso Aquello Que consideraban Heréticos Y que se Peleaban Entre sí Él logró Unificarlo En torno A su persona Para hacer Valer El credo De Nicea Seguiremos Mis hermanos Mis hermanas Hablando De este tema Profundizando En él No se muevan De ahí Que volvemos Dentro De unos segundos Los padres de la iglesia En la televisión Mis hermanos Mis hermanas Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Y estamos Dialogando Profundizando Con todos ustedes En la cristología De Atanasio De Alejandría El gran Paladín El defensor Número uno De el credo Del concilio De Nicea Siempre que Digo el paladín De la octodosia Me viene la palabra En inglés El one El uno One El principal El considerado El gran Atanasio Y hemos estado Dialogando Con todos ustedes Mis hermanos Mis hermanas Que Atanasio Consideró El cuerpo Como un instrumento Del logos Que el Que la E incluso Que el alma Humana No tenía Ninguna función En la persona De Cristo Puesto que El principio Vital Que mueve Todo Incluso Las actividades Somáticas Y las actividades Propias Del cuerpo Humano Lo hacía El logos El logo Por tanto Era el que Asumía Todas las Realidades Divinas Y las Virtudes Morales Aunque Y le atribuye Él Como instrumento Al cuerpo Las debilidades Humanas Y Le decía yo Antes de terminar El segmento Anterior Que Atanasio Después que Asumió Juliano El apóstata En el Imperio Romano Este Permitió Que todos Los obispos Que habían sido Los obispos Estudios Dos Gracias.